Los mejores platillos podrás encontrar Para tocar, embellecer, lo vas a aprender ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles Poderles recibir el día de hoy viernes, yo les deseo Estamos en inicio de mes, un excelente y bendecido inicio de mes Que todas las bendiciones caigan para su familia No nada más en este mes, sino que resta y sigue del año Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy Ya prácticamente estamos en viernes, fin de semana, inicio de mes Queremos algo rico, pero también saludable para la familia A lo mejor para comenzar ya la próxima semana con la dieta El día de hoy nos acompaña como todos los miércoles y viernes La Secretaría de Salud Y el día de hoy le toca en primicia En primicia a una nutrióloga que venía muy contenta Para mostrarnos esos menús con los que consiente a sus pacientes La licenciada en nutrición, Daisy Bienvenida Daisy, a tu primer programa Aquí al programa así de fácil Bueno pues muchísimas gracias por la bienvenida Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes Este, pues, dando una muestra de cómo puede ser un desayuno saludable También algo que le preocupa luego a muchas familias Es de que, ay, ¿cómo saludable? Si tengo que gastar de más Y pues bueno, no es necesario gastar demasiado dinero Para poder comer adecuadamente Y poder esto llevarnos a tener una mejor salud Y una calidad de vida mucho más adecuada Sí, yo fíjate que siempre he pensado eso Muchas veces una de las cosas principales Que de pretextos que nos ponemos para la dieta Es que es muy caro No me va a alcanzar A veces realmente lo que nos sale más caro Son los tratamientos, ¿no? Antes de la prevención Eso es una Eso sí Hay productos que son, pues, ya modificados Ya procesados Productos que ya tienen ciertos aditivos Y que nos salen más caros O a lo mejor también existen estos productos llamados dietéticos, ¿no? Dietéticos que te hacen, que te cuidan Que si te bajan esto Que te ayudan a tener mejor metabolismo Y gastamos en esos suplementos En este tipo de productos Que muchas veces nada más con tener un poquito Un poquito de voluntad Podemos hacerlo ¿O no, Lick? Claro que sí Lo principal, la voluntad Porque si no tenemos voluntad Y la decisión Nos cuesta muchísimo trabajo Llevar una alimentación mucho más adecuada Dentro de nuestro ritmo de vida Que también es muy acelerado Que si el trabajo Que si los niños La escuela Corre, viene ¿Sí? Y eso también es otra limitante Que hace que las personas No tengamos una alimentación Como debe de ser Saludable Y eso, pues, también nos lleva A que, pues, nuestro cuerpo No tenga todos los nutrimentos que requiere Y al rato ahí andamos Cansados Con desgano De mal humor O sea, y otro tipo de problemas de salud Que se van presentando Pues conforme van Van pasando los años Oye, y si es que la verdad La tecnología nos ha ayudado También a aflojarnos un poquito ¿No? Ya todos lo tenemos al alcance De un clip Ya no nos queremos ni mover ¿No? Así es De la casa Ya no queremos Obviamente también en cuestiones de pandemia Que por cierto Muy importante el uso de cubrebocas La sana distancia Todavía las cifras No han bajado dentro del estado Esta pandemia todavía sigue Y no porque estemos vacunados Quiere decir que no nos va a dar Al contrario, si nos dan Nos va a dar a lo mejor De una manera menor Pero es importante Que todavía nos cuidemos Y guardemos todas Todas las reglas Que nos indica La Secretaría de Salud Pero, veis Si estábamos platicando Acerca de que, bueno De repente Pues también la tecnología Y nada más Estamos al alcance Hace un clic El internet Pedimos servicio a domicilio La pandemia también fue una situación Pues muy difícil Al principio no nos adaptamos Pero yo creo que ya un año de pandemia Pues vimos mucho Que pues Después sí podemos hacer ejercicio en casa ¿No? Ah, claro Efectivamente Y de hecho Pues ahorita efectivamente Con esto del internet La tecnología ¿Quién no tiene un celular? O sea Que tienes eso fácil Y pues es fácil La vas a ponerle Zumba Y te aparecen un montón De recomendaciones De recomendaciones De Zumba De trabajo con peso De pie Para poner Poder poner más bonita Las piernas Bajar un poquito La barriguita O sea Tenemos también Eso De que La información Ya la tenemos Pues al alcance De un clic Y pues sí Es algo ridículo Que a veces Pues no No tenemos Esa Esa cultura Esa cultura Principalmente Sí Este por ejemplo Bueno Yo a mí sí me cuesta mucho trabajo Hacer ejercicio en casa Este Pues yo llegaba a un gimnasio Pero entra la pandemia Y pues gimnasio bye Y pues a tener que hacer ejercicio en casa Ni modo Ni modo Y pues tampoco se necesita gran cosa O aparatos especiales O pesas Para poder realizar una buena actividad física Dentro de casa Con la escoba Y con lo que tengan en casa ¿No? Y ahora sí ¿Qué te parece? Porque también una de las cosas Que pasaron en la pandemia Fue que nos volvimos Muy buenos chefs Muy buenos chefs Y también Muchas cosas buenas Porque inclusive mucha gente Se dio cuenta Que la salud Entraba por la parte De la alimentación Así es ¿Qué nos traes hoy Daisy? Para mostrarle a toda la gente Y sobre todo De qué rubro de edad Muy difícil Muy difícil por cierto Sí Bueno El día de hoy Serán unos Unas claras de huevos Calfadas Con espinacas Acompañados con agua de maracuya Y de postre Un plátano macho Asado Muy bien Entonces ahí en casica Muy rico todo O sea Es muy importante cuidar la alimentación Y sobre todo En una etapa de la vida Pues Difícil Digo yo Difícil 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 Sí porque en el caso De los adolescentes Los adolescentes Todavía están en crecimiento Y generalmente Ellos terminan de crecer Los hombres ¿Qué será? 18, 19 años Es su último estirón Y ellos generalmente Van a requerir Muchísima más energía Que nosotros los adultos Claro que pues va a haber Etapas de que vienen De una niñez En donde eran muy melindrosos Que casi no comían O eran muy delicados Para comer ciertas cosas Ah bueno También hay muchos adolescentes Muy delicados Para comer ciertas cosas Y cuando llegan A la etapa de la adolescencia Parece ser que Nada más andan Buscando que comer Pero es por lo mismo Su mismo metabolismo Les lleva pues a comer Un poco más De lo que ellos Este De lo que ellos De lo que generalmente Los vemos luego Acostumbrados a comer Pero es por su Etapa de crecimiento Rápido Su cuerpo ya Se está preparando Para dar ese último estirón En donde pues ya van a Se van a quedar Pues con la estatura Que van a tener El resto de su vida Y pues si no se preparan Pues se nos van a quedar Chaparritos No van a tener Pues realmente Esa estatura Para la cual su cuerpo Fue programado Pero bueno Comen Pero hay que comer De la manera saludable Chicos Ahí si nos están viendo En casa los adolescentes No es porque digamos Bueno es que tienen que comer Mucho Pueden comer de todo Bueno si se puede comer De todo Pero también En las porciones adecuadas De repente si se pueden dar A lo mejor Adolescentes No pizzas Hamburguesas El gustito El gustito De la papa frita Y todo Pero no debe de ser La mayor parte del tiempo Que les parece Si vamos con la primera receta Entonces Estas claras de huevos Calfadas En salsa de tomate Con espinacas Que por acá nos va a explicar Daisy Cuáles son los beneficios De incluir a lo mejor Este tipo De alimentos Dentro de nuestra dieta diaria Y vamos a necesitar Una taza de espinaca cruda Tres rebanadas de cebolla blanca Dos claras de huevo Una pieza de tomate Una cucharadita de aceite Y una pizca de sal Ahí estamos con unas claras Rico a lo mejor Para un buen desayuno No nada más para adolescentes Porque pues ya uno más grandecito De repente No unas claritas Pero por qué Por qué los nutriólogos Siempre incluyen La parte de las claras de huevo A ver cuéntame Si ya se está calentando De hecho el sartén Si quieres Bueno En el caso del huevo El huevo es un alimento Bastante alto en proteína Que ayuda pues a nuestro cuerpo En lo que son los tejidos A creación de nuevo tejido A reparación de tejidos Pero el detalle con el huevo Es que es un alimento Bastante benéfico Pero su parte oscura O su parte un poquito negativa Es la yema En la yema pues generalmente Se concentra la mayor parte De la grasa o el colesterol Que contiene este tipo De producto o de origen animal Entonces pues lo que generalmente Recomendamos es utilizar Mayormente claras Para evitar que el colesterol También se nos vaya a alterar Y al rato anden también Con los malestares De dolorcito de cabeza De náuseas Este Y pues también al Al limitar el consumo De colesterol Eh Ayudamos a que A como vamos creciendo A que no se vayan formando Problemas Por ejemplo De placas de De grasita en las venas En las arterias Eh Igual este Y eso pues también Nos ayuda a mantener Un peso Saludable ¿No? ¿Qué te parece Ahora si dice Si nos enseñas Cómo hacer unas ricas Claras Este huevo escalofado Ahí Para que vean Toda la gente Que nos está viendo En pantalla Que si es fácil Es fácil Es muy sencillo La verdad Eh Porque también Esa otra parte Es la que Luego estamos Como que Un poquito Realmente Es a comer Más saludable Porque decimos No es que Es más difícil Vamos a tener Verder más tiempo Y pues generalmente Muchas recetas Las podemos dejar Preparadas Ya desde un día Antes Nada más Para calentar En este caso Pues bueno Aquí tenemos Nuestras tres Rebanadas de cebolla Nuestro tomate Lo vamos a picar Un poquito Para que al momento De licuarlo Pues sea más fácil De que se pueda Licuar Y si tomate y cebolla Dos ingredientes Que no nos pueden faltar Dentro de casa Ya sea para hacer Alguna sopa Algo huevo A mí me encanta El huevo a la mexicana ¿No? Tomate, cebolla Poquito chilito Porque yo casi No como chile Es ¿Qué beneficios Tenemos De incluir Estas verduras Diariamente Porque es Eso es un básico ¿No? Dentro de la casa Si de hecho No solamente Dentro de la casa Sino dentro Dentro de nuestra Gastronomía Es un básico El tomate Y la cebolla O sea No hay casa En donde no falte Tomate y cebolla Aunque sea para hacer Un pico de gallo O para hacer Una salsa rápida Para poder Acompañar Alguna preparación Los beneficios Que nos dan Principalmente Es su aporte De antioxidantes Y de fibra Y pues La fibra Nos ayuda muchísimo Igual Para poder tener ¿Sí? Un mejor Una mejor digestión Y ir evitando También esos problemas Luego de De la colitis Que la Este Que ya tenemos Treñimiento O hasta De gastritis Que es muy común Ahorita hasta En edades Desde niños Ya se empiezan A presentar Ese tipo de problemas Sí, ese tipo de problemas Daisy Ahorita continuamos Con esta receta Es muy fácil Rápida y sencilla Nos comentaba Pero también Muy cuidada ¿No? Para los adolescentes Y los que no somos Tan jóvenes También debemos incluir Ese tipo de alimentos Dentro de la dieta Vamos a una pausa Regresamos Aquí a su programa Así de fácil Creense con nosotros Hoy estamos Iniciando mes Con un excelente menú Ven, si no se me quedes En la plática Los mejores platillos Podrás encontrar Llegó el momento Regresamos a la escuela Usemos más los espacios abiertos En los espacios comunes Está señalizado El sentido del tránsito Y en las sesiones De educación física Lávense las manos Antes y después De las actividades Eviten el contacto físico Propicien actividades Individuales Porque es un lugar seguro Regresamos a la escuela Gobierno de México Todos los sábados Acompaña a Paco Mesa En un recorrido Por diversos puntos Del estado Y así Juntos conoceremos Anécdotas Vivencias E historias de vida Que te harán decir Así es mi gente No te lo pierdas Todos los sábados A partir de las 11 de la mañana Así es mi gente Por televisión tabasqueña Así es mi gente Así es mi gente Así es mi gente Así es mi gente Toda la información De lo mejor de los deportes Los comentarios Y el análisis Solo lo podrás encontrar En momentos deportivos Deportivos Lunes, martes, miércoles y viernes A las 3.30 de la tarde Por la imagen deportiva De Televisión Tabasqueña Donde lo bueno Donde lo bueno pasa A las 9.30 de la noche A las 9.30 de la noche Por Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa El pensamiento La creatividad E innovación En la Luciérnaga Un noticiero cultural Donde te presentamos La voz e imagen viva De la cultura en Tabasco Viernes 10 de la noche Repetición sábados A las 2 de la tarde Por TVT Gracias por continuar Con nosotros Cocinando Justamente el día de hoy Viernes Comida saludable A lo mejor Para iniciar el lunes Porque en fin de semana De repente nos damos Un break ¿O no, Daisy? El fin de semana Es para disfrutar Con la familia ¿Y qué manera de disfrutar? Pues una buena comidita La comida siempre reúne A la familia Y aparte siempre he dicho Que es uno de los placeres De la vida Entonces que no nos limiten A menos que tengamos Una patología ¿O no? Bueno, en ese caso Efectivamente No deberíamos Delimitarnos A probar algunas cosas Pero pues tampoco Exagerar en su consumo Sí, de repente Nos pasamos Ay, sí O sea, nos pasamos Comemos hasta Un poquito de más De lo que deberíamos De comer O la otra Que igual Pues Abusamos del consumo De esos De esos tipos De alimentos De comida rápida Lo que habíamos dicho En especial Los adolescentes Y fíjate que Muchas veces Nada más mencionábamos Bueno, a lo mejor Yo no tengo Ninguna enfermedad ¿No? Ninguna patología Hay diferentes Diferentes ¿No? Este, situaciones En las cuales Por ejemplo Inclusive nada más Hasta para cuidar De la salud Hasta para cuidar De la salud El hecho de elegir A lo mejor El 70-80% De nuestra semana De comida saludable ¿O no? Ah, sí Eso sí Ya para que sin culpas El viernes Y el sábado Y el domingo Comamos de todo De todo De todo De todo un poquito No, es que nos vamos a comer El montón de Compartan Una de las cosas Que siempre me gusta hacer Es a lo mejor Comprar una botana Y compartir Dicen que siempre es mejor Compartir Compartir Se disfruta más Se disfruta más Vamos a licuar Lo que es el tomate Y la cebolla Tomate, cebolla ¿Cuánto tenemos De cada cosa? Tenemos tres rebanadas De cebolla Y un tomate Saladez grande En especial Y ponemos Un poquito de agua Porque cuando estamos Preparando la salsa Tiende a secarse Y pues es con el juguito De la salsa Con el que se va a cocer Nuestras claras De huevo Uy, bueno Ok Suena delicioso Y en lo que veis Está licuando Yo les recuerdo Los números en el estudio Son 99, 32, 85 99, 25, 7, 8 99, 32, 89, 25, 7, 8 Saludos, felicitaciones Manteles largos A lo mejor están de cumpleaños Quieren preguntar algo De la receta del día de hoy Muchas veces nos mandan A lo mejor preguntas Acerca de cierta patología Sobre todo cuando viene La Secretaría de Salud Aquí vamos a estar recibiendo Todos sus comentarios Nada más recibimos mensajes Y WhatsApp Recuerden que si nos marcan No podemos contestar Porque estamos en vivo Y aquí tenemos el teléfono Entonces pues no estaría muy padre Pues contestar, ¿no? De totalmente en vivo Mientras a lo mejor Estamos explicando Alguna situación Que nos dé nuestra experta Del día de hoy Daisy Y si pusimos ya entonces El tomate Bueno, ya que tenemos licuado El tomate y la cebolla Lo ponemos en nuestro sartén Que esté bien caliente Con un poquito Pero muy poquito De aceite El aceite pues nos va a servir Para que la preparación Sazone Que tenga ese sabor rico Así llamativo Este Y vamos a utilizar Un poquitito nada más De sal Eso sí, muy importante No abusar del consumo De la sal Es una pequeña pizca Nada más Para que nuestra salsa de tomate Pueda sazonar Muy bien Una pizquita chiquita Pizquita chiquita de salsa Y vamos a utilizar A lo mejor Cualquier tipo, ¿no? Inclusive la sal marina Sal marina Sal integral Digámoslo así, ¿no? No, y ahorita que por ejemplo Hay muchísimas cosas Igual con la sal, ¿no? Ahí tenemos sal de De rosa De colores Hasta de sabores Con cierto tipo de condimentos O sea, ya tenemos también Una gran variedad De ingredientes Fíjate que ahorita que comentas Eso de la sal Con ciertos condimentos Yo creo que es una buena opción Que inclusive podemos hacer en casa ¿Por qué? Porque así consumimos Menos cantidad de sodio Así es Con algo que le va a dar sabor al alimento En este caso los condimentos Que siempre les comentamos Que hay que echar mano, ¿no? De todo lo que tenemos en la cocina De manera natural Condimentos Hojas de hierba A lo mejor comino ¿Qué otros? Pimienta Pimienta Ajo El ajo El ajo también tiene propiedades Impresionantes Antinflamatorias O sea, es una impresión Una energía impresionante Y un poder impresionante Medicinal que tiene el ajo, ¿no? El ajo, sí Antibacterial también Antibacterial También nos ayuda para procesos digestivos Cuando tenemos problemas Como de tipo indigestión Muy frecuentes Podemos igual tomarnos un ajito en ayuno Un dientito chiquito Diariamente durante unos 5 o 6 días Y van a ver que Si tenemos algún problema igual bacteriano Por el que estemos cruzando Igual de repente como lo tomamos como pastilla Y el ajo, mire, se lo quita inmediatamente Bueno, también hay que seguir el tratamiento, ¿no? Pero sí, de manera natural El ajo tiene muchísimas propiedades Y qué mejor que también le da sabor a la comida Dime tú si no matamos dos pájaros de un tiro Como dicen Claro, así efectivamente Y mucha gente pues realmente no les gusta el ajo Pero pues es una manera en que también nuestras preparaciones Resaltan su sabor Y no solamente el ajo Como habías mencionado Todo tipo de condimentos que tengamos en casa Nos ayudan a resaltar los sabores de la comida Porque generalmente estamos acostumbrados a sazonar nuestras preparaciones con sal Y es donde también viene el consumo excesivo de sal Y al quitar un poco de sal Y vamos cambiándolo por otro tipo de condimentos Entonces eso también va mejorando el sabor de nuestras comidas Y también vamos disminuyendo el consumo de sodio Sí Así que bueno, pues yo creo que A lo mejor podemos hacer estas mezclas Ese tipo de mezclas en casa, ¿no? Entre sal y especias Y para darle sabor a la comida Y así consumimos menos sodio Menos sodio, efectivamente Bueno, en el caso de esta salsa también ustedes en casa Le pueden poner un poquito de pimienta Un poquito, por ejemplo, de nuez moscada De hoja de laurel Un poquito igual de orégano Dependiendo de cómo vayan queriendo variar el sabor de la salsa Bueno, en este caso Pues ya nuestra salsa está comenzando a sazonar Ya se siente el olorcito Pero les recuerdo que todas las cantidades que estamos viendo Están porcionadas para una persona Una persona Porque luego nos dicen, híjole, eso es muy poquito No nos vamos a llenar Pero entre el postre Entre el plato fuerte Entre la bebida Entre la sopa Es algo llenador A veces nada más estamos acostumbrados A ver, si la carne es poquita No me voy a llenar Y ya nos metimos eso en la cabeza Y nadie Nadie que nos los quite Y nadie nos las quita Realmente eso también Tenemos mucho que ver Nuestra cultura Nuestra cultura de alimentación es así De que si no vemos carne No es comida Ya no me va a llenar Y efectivamente también las porciones Algo que también tiene Por ejemplo Lo que mencionabas con los adolescentes Es de que No solamente las cantidades Sino el aprender a A seleccionar los alimentos Que vamos a comer Para que estos nos puedan aportar Todo tipo de nutrimentos Que necesitan Pues para poder tener una mejor salud Tener mejores hábitos de alimentación Porque desde la adolescencia La niñez y la adolescencia Es desde donde se empiezan a forjar Este tipo de hábitos De alimentación más adecuados Porque digo Nosotros venimos de una adolescencia Que nos levantábamos tarde Y preferíamos salir corriendo a la escuela Antes de levantarnos temprano Y poder hacer un buen desayuno Y ya que desayunábamos en la escuela Pues bueno Lo que encontrábamos Y pues ya sabemos que encontrábamos El panchito Muy rico por cierto Los anuichitos O sea Este quesadillas Muy frecuentes O sea Ese es muy rico Pero tampoco tan saludable Tampoco tan saludable Yo creo que en viernes y sábados En desayuno Si se vale Se vale Se vale Vamos a agregar La espinaca picada Yo aquí en este caso Ya la tengo picada Son cerca de 10 hojitas de espinaca Previamente lavadas Y desinfectadas Hay que también cuidar esa parte Porque si Este Usamos un alimento Sin una adecuada higiene Nos puede causar también Luego un problema estomacal De ahí vienen mucho Las diarreitas Las infecciones ¿Sí? Bueno Ya que agregamos Las espinacas Las incorporamos Con la salsa de tomate A que estas Tomen un colorcito Verde más oscuro Ya cuando esté un poquito Más oscurito Su color Vamos a agregar Lo que son Las claras Para que se puedan cocinar Con el juguito Del tomate Que de hecho Tenía mucho Eso te iba a comentar Estaba muy jugoso Ese tomate Eso Y tuve que poner un poquito De agua Para que no se nos seque Porque también Si usas solamente Puro tomate Durante la como Durante la cocción Tiende a secarse Y pues el que va a pasar Se nos va a pegar Y luego Y luego mamá Va a estar Me lavar Esto no me gustó Porque quedó muy seco O si no Luego las mamás Andan batallando Para lavar los trastes Una de las cosas Que también batalla Uno después de cocinar Muy rico Para toda la familia Son los trastes Ese es el coco De toda ama de casa Y creo que no solamente Ni de las amas de casa Sino hasta De las personas Que viven solas Que también tienen que cocinar Para 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 No Fíjate Que yo prefiero No sé Cuál de las dos Prefiero Yo prefiero La de las dos La verdad Sí Eso te iba a preguntar Ahorita De Si pregunta Obligada Para todos los nutriólogos Que vienen al programa ¿Te gusta cocinar? A mí me encanta cocinar Digo No tengo siempre La oportunidad en casa Porque pues el trabajo Igual Pero cuando tengo oportunidad Te luces Te luces con la familia Volteo la cocina ¿No? Hago Volteo la cocina Uso horro Uso todo lo que yo encuentre A ver ¿Cuál es el platillo Que más te gusta hacer Para la familia? Lo que más me gusta hacer Es unos rollitos De carne de res Rellenos Con espinaca Y este Y queso cottage Oiga Vamos a comprometer La próxima vez A que nos los traiga Al programa ¿Sale? Yo quiero probar Esos rollitos De queso cottage Para que también También tengamos en casa Algo diferente Opciones totalmente distintas A lo que estamos acostumbrados Con lo que tenemos En el refri Señores No es necesario Salirnos de lo presupuestado O de la despensa Para comer saludable Nada más hay que cuidar El número de porciones La cantidad de comida Que ponemos en ese plato Y con eso Tenemos todo listo Y a lo mejor Eso sí Incluir de repente Las verduras Que muchas veces Las sacamos De la despensa ¿No? A lo mejor Vamos los domingos Yo siempre les recomiendo No ir con hambre Al súper Porque metemos de todo Y menos Lo que vamos a comprar O no, Daisy Así es Bueno Ya que tenemos Nuestras espinacas Son un poquito más cocidas De hecho Notarán que el color Ya está un poco más oscuro Que al principio Vamos a agregar Las claras ¿Cuántas claras Tenemos ahí? En este caso Son dos claras Perfecto Para poder separar Las claras De las yemas Ya este Dos maneras Podemos utilizarlo El mismo cascarón O utilizar unos Aparatitos especiales Porque pues Si luego es un poquito Complicado ¿Ok? Entonces Vamos a hacer Como que un huequito Aquí en medio De nuestras espinacas Y vamos a dejar caer Fíjate que lo que yo hago Es que Bueno Pero ya aquí Me regañaron La secretaría de salud Me dijo la vez pasada Que no Este Que Yo este Compro las claras ya Las claras ya Porque me da cosa Desperdiciar las yemas ¿Sabes? A mí me da mucha cosa Pero sí Es importante Que lo hagamos Lo más natural posible O sea Realmente Si podemos utilizar El huevo natural Como viene Pues sí Es indispensable ¿Por qué? Porque esos productos Que ya vienen A lo mejor En una caja En una bolsa En una lata Pues ya vienen procesados Obviamente Pierden al momento Del proceso Ciertas vitaminas Ciertos beneficios Y tienen ciertos aditivos ¿No? Conservadores también Conservadores principales Que al final del día En el momento No te hacen daño Pero a la larga Así Así es Pues bueno Ya que tenemos Nuestras claras Tapamos la sartén Para que el mismo vapor Haga coser Nada más las colocamos ¿Verdad? Nada más las colocamos Perfecto Y nos vamos Con estas claritas Colocadas a una pausa Regresamos aquí A su programa Así de fácil Tiense con nosotros Tenemos un postre Riquísimo Riquísimo el postre Vamos a una pausa Y regresamos aquí A su programa Así de fácil Nos vamos bailando Que alivia sus males Y en un instante Con este alegre cantar Que no le... Experimenta Descubre Y diviértete Un programa para niños Niñas y toda la familia No te pierdas Asombrosamente Papagayo Todos los sábados A las 9.30 de la mañana Por Televisión Tabasqueña Hola, soy Mónica Hola, soy Daniel Y yo soy Carla Bienvenidos a Asombrosamente Papagayo Asete un tú aloto Uyaznatán un tú Y asete Por asubyabá Mas anatán Un programa para niños Sábado No se sabe Niñas y toda la familia y ni usted otova puede que a ne o a familia jo, a tzupcén ni subyabá, a ne chuné, a chenén. Primero de octubre, 1805, se publica el diario de México por Carlos María de Bustamante, 1914, 1914, inician las sesiones de la Junta Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Recuerda, utiliza repelente, mosquiteros, pabellones de cama y ropa adecuada para cubrirte de picaduras. Ante el dengue, no seas blandengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Descubre junto al Chef Maurromo nuevos sabores, nuevos olores y una forma original de cocinar y conocer distintos rincones del Estado. ¿Qué va a comer? No te lo pierdas todos los sábados a las 12 del día. ¿Qué va a comer? Por Televisión Tabasqueña. Con el Chef Maurromo que va a comer por TVT. Televisión Tabasqueña. Donde lo bueno pasa. Oye, ya se siente este fin de semana por acá en el estudio. O no, Daisy. Cocinar y hacerlo a lo mejor bailando, con un buen ambiente, entre amigos, entre familia. Ahorita que no se puede estar saliendo por esas cosas de la pandemia, ¿no? Por situaciones diversas. Es muy bueno cocinar y con una alegría, ¿no? Una sonrisa en la cara. Cocinar y ya no fuera hasta terapéutico. Sí, sí. Ayuda a desestresar. Bueno, cuando lo hacemos todos los días ya lo vemos muy rutinario. Pero de repente, ¿no? Ponerle a lo mejor una buena música. Poner una nueva receta, poner música, hacer algún... Incluir un nuevo ingrediente, alguna preparación. Por algún integrante de la familia que me ayude. Está bonito. Especialmente, a los niños se les puede enseñar desde pequeños cómo utilizar un cuchillo. Exactamente. Cómo podemos incluir a la familia. Y recuerden que si necesitan salir de casa... Miren nada más ese huevito escalfado, esas claritas que nos hizo por acá, Daisy. Recuerden que si necesitan salir de la casa, a lo mejor ir al trabajo, hacer alguna diligencia. Estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook de Televisión Tabasqueña. Por Facebook de Televisión Tabasqueña, totalmente en vivo, compartan el programa para que más personas les llegue la receta. Y todos y cada uno de los ingredientes, los tips sobre todo de nutrición que nos tiene la Secretaría de Salud para cuidar de la familia. Daisy, este escalfado ya está quedando, pero al cien. De hecho, se siente el aroma. Si ustedes pudieran estar aquí en el estudio, pudieran sentir los aromas que se desprenden. Es una comida saludable, es una comida sana, es una comida que debemos incluir no nada más en esta época. Durante mucho tiempo debemos estar cuidando de nuestra alimentación, sobre todo en esta etapa tan importante. Como lo mencionaba, Daisy, la adolescencia es una etapa muy especial. Sobre todo hay que disfrutarla a los chicos, pero también hay que cuidar de ciertas cosas como la salud. Y eso se puede hacer a través de la alimentación, porque están en desarrollo, porque están en crecimiento, también porque están las hormonas al mil y las hormonas también obedecen a la parte de la alimentación. Por eso hay que seleccionar alimentos de calidad, no tanto en cantidad, no nada más hay que comer a lo mejor ciertas cantidades que sobrepasen, sino también hay que comer lo adecuado. Es muy importante cuidar todos y cada uno de los alimentos que vamos a tener dentro del plato, porque van a tener un impacto directo en la salud. Como siempre se los comento, a lo mejor productos procesados que vengan en una bolsa, que vengan en una lata, pues tienen ciertas condiciones, ya pasaron cierto proceso. A lo mejor perdieron durante la elaboración del producto ciertas vitaminas, ciertos minerales, o a lo mejor le tuvieron que adicionar. No nos vayamos muchas veces con esta parte de la mercadotecnia cuando dice a lo mejor adicionamos cierta vitamina, adicionamos cierto mineral. Eso lo tienen que hacer por norma, por norma lo tienen que hacer, pero nunca va a ser igual una vitamina natural que una vitamina procesada. Vamos a ver este huevito, ya casi está listo, ¿no Daisy? Sí, muy bien Daisy, ahorita vamos a seguir, nos va a dar algunos tips Daisy, pero estamos viendo en pantalla justamente este huevito. Ya están listos los huevitos, lo que vamos a hacer es sacarlo de nuestra sartén. Vamos a sacar a este escalfado de la sartén, recuerden que nada más necesitamos tomate, necesitamos a lo mejor espinacas, que pueden trabajar con cualquier verdura en casa, no precisamente espinacas, cualquier hoja verde, a lo mejor se me ocurre acelga, se me ocurre algún otro, si quieres yo te ayudo Daisy, yo te ayudo. Puede ser por ejemplo la acelga, lo podríamos cambiar hasta por zanahoria, miren que rico se ve. Se ve delicioso este desayuno por acá, estas ricas claras por aquí, esa es la cantidad que un adolescente en teoría, más o menos calculando entre 13 años, 15 años, puede comer. Aquí estamos viendo en pantalla, y por si hay alguien más grande que quiere incluir dentro de su alimentación el hecho de cuidarse, a lo mejor ahorita le vamos a preguntar a Daisy, quien es la experta, pero podemos incluir un poquito más de claras, o a lo mejor un huevo completo. Si es un huevo, si es por ejemplo una persona adulta, Daisy, que quiere incluirse dentro de este cuidado, ¿no? Bueno, mira, en el caso de la persona adulta, podría ser la misma cantidad, lo que vamos a cuidar es más bien los acompañamientos, en este caso por ejemplo, a lo adolescente lo vamos a acompañar con frijoles de la olla, y el adulto pues no debería de poner los frijoles, sino que los frijoles los podría dejar para el transcurso del día, como una pequeña colación. Ajá, este está caliente. Vamos a poner entonces los frijolitos de la olla, que es solamente el frijol cocido así, tomado de nuestra ollita, y lo ponemos en la sartén, ya que lo tenemos en la sartén, sin ningún tipo de grasa, solamente con el calorcito, vamos machacando nuestros granitos, para que queden espesitos, miren. Ahí estamos con la receta de esos frijoles, de olla con queso panela. Lo vamos a acompañar con queso panela, y algo muy importante, igual con el frijol, mucha gente no los quiere ya comer en etapa adulta, porque sienten que se inflaman. Inflaman. Ya, sí, es algo incómodo. Y eso te iba a decir, yo ya estoy en esa etapa de que ya me inflaman los frijoles. Sí, bueno, para evitar que los frijoles nos inflamen, podemos utilizar varias situaciones, varias cosas, por ejemplo, ponerlos a remojar un día antes, para que lo que son como tipo de toxinas que libera la cascarita, se eliminen con esa agua. Y la otra, podríamos utilizar la hoja de pasote. Ah, bueno. O sea, esa hoja de pasote, la verdad, es maravillosa, le da un sabor también delicioso. O sea, cuando las estamos cocinando, le ponemos la hoja de pasote. La hoja de pasote, mi amor. Ya la voy a probar, fíjate que yo sí hago lo de dejarlos remojando un día antes. Entonces, hay que tirar el agua de remojo. Unos dos cambios, yo creo, es suficiente. Así es. Para hacer este, para que la sustancia que hace que nos inflamemos, pues se vaya a través del agua. Se vaya también con el agua. Y obviamente, no trabajar con el agua con la que ya se remojaron. Agua nueva, agua limpia, para que no nos inflamemos. A cierta edad, ya pasa factura a la vida, Daisy. Ya tenemos nuestros frijolitos listos. Los vamos a poner en nuestro plato, en un ladito, ¿ok? Aquí miren, qué rico se ve. Se ve delicioso. Vamos a ver, se ve rico, chamaco. O sea, hoy es viernes. Vamos a colocarle igual el queso con el que vamos a acompañar. Vamos a saque el otro. Queso panela. Queso panela, pues. ¿Cuánto es de queso panela? En este caso voy a usar solamente 20 gramos de queso panela. Es un pedacito chiquito nada más como para hacerle compañía al frijol, que no se sienta solito. Y si ustedes también se dan cuenta, ya en nuestro plato tenemos de lo más importante que se incluye en el plato del bien comer, que es algo que también usamos mucho como ejemplo para mejorar nuestra alimentación. Ya tenemos alimentos de origen animal, que son las claras, la verdura, que en este caso es la espinaca, el tomate, la cebolla, las leguminosas, que también nos aportan proteínas, y el queso, que también nos va a aportar proteína. Pero aún nos falta lo más importante para poder terminar. En este caso, pues, sería la fruta. Ahora sí que Tabasco tiene una variedad de fruta que cualquier estado quisiera. Tenemos una tierra muy bendecida. Tenemos frutas por estaciones, y eso también nos va a facilitar poder tener el consumo de frutas más frecuentes, porque esta también es otra con la que batallan los pacientes. Es que la fruta me sale muy cara, pero deberíamos de usar fruta de temporada. En especial, por ejemplo, los adolescentes, igual, ellos les compras un kilo de melón y ellos se acaban el melón, ¿eh? Pero es por lo mismo, por su crecimiento. Su cuerpo requiere muchísima energía. Eso es que está comiendo demasiado, ya come por dos, ¿no? Pues que lo mantengan afuera, ¿no? No, pero es por la misma situación del desarrollo. El cuerpo les pide, justamente como están creciendo, la masa muscular, sobre todo si son hombres, les exige un poquito más de muchísimo más. El cuerpo exige comida. El cuerpo exige comida, exige descanso. Pero de calidad, por favor. Pero de calidad, efectivamente. También si un adolescente no nos descansa como debe, eso también afecta su desarrollo. Bueno, ya que tenemos, aquí tenemos nuestro platanito, maduro. Ahí tenemos la receta en pantalla, vayan checando cuánto es la cantidad correcta. No se van a comer el plátano entero. De hecho, es solamente como para enseñarles qué cantidad es la adecuada. Oye, ese postre me gusta más frito, Daisy. Yo te decía hace rato, a mí me encanta el plátano frito. Bueno, el plátano frito. Con queso y con crema en el desayuno. Con un huevito con longaniza, con frijol. ¡Híjole! Y con... Y con... Cierto... Ay, sabe muy rico, la verdad. ¿Para qué te digo que no? La ventaja del plátano es que son una fruta que tenemos disponible todo el año. Aquí, híjole, aquí en Tabasco somos muy bendecidos. Muy bendecidos con el plátano. Por cierto, un saludo, un beso y un abrazo hasta Teapa y a los 17 municipios que diariamente nos ven. ¿Qué te parece, Daisy, si antes de comenzar a hacer este postre? Postre, vamos a una pausa, regresamos aquí a su programa Así de Fácil. Quédense con nosotros para que veamos también el agua tan rica que nos trae, es refrescante para estos tiempos de repente que hace mucho calor aquí en el estado. Vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa Así de Fácil. Hola, soy Chesman y yo me vacuné para regresar al RIM. Es un gran alivio tener una vacuna, ¿por qué? Porque solamente podremos salir adelante así. Vacúnate realmente si te quieres. Infórmate más en que la vacuna nos una punto org. Hashtag que la vacuna nos una. Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Acércate a nuestro punto de encuentro con el arte y el conocimiento en NCC, el noticiero científico y cultural iberoamericano, informando sobre lo que se produce, investiga y crea cerca de ti. Todos los martes y viernes a la 1.30 de la tarde por Televisión Tabasqueña. El Poder de la Mujer, espacio en el que se difunden temas relacionados con las mujeres, apoyados por especialistas que ayudan a enriquecer el contenido y además se presentan cápsulas y entrevistas con mujeres para conocer de viva voz sus experiencias personales y profesionales. Acompaña a Isabel Texan los sábados a las 4 de la tarde por la Señal de Televisión Tabasqueña. Chavitas y chavitos, ¿sueñan con regresar a clases? Muy bien. Vamos a ver muy pronto a nuestros maestros y a nuestros compañeritos en el aula. ¡Oh! Muy bien. Vamos a regresar a clases, pero ¿saben qué? Tenemos que tomar en consideración estos puntos. Primero, un filtro sanitario. Este filtro sanitario está compuesto por los comités participativos de salud escolar. ¿Quiénes lo componen? Papás, mamás y todo el personal de la escuela. ¿Saben qué? Antes de entrar a este filtro, tenemos que guardar nuestra sana distancia, pero también colocarnos un cubrebocas. Tenemos que cubrir nariz y boca. Muy bien. ¿Pero saben qué? No debemos tocarlo, porque si lo tocamos, contaminamos nuestras manos. Al ingresar al filtro sanitario, estará esperándonos una persona, quien al mismo tiempo de tomarnos la temperatura, nos preguntará cómo nos sentimos el día de hoy. Si sentimos calentura, tos o irritación en la garganta. Una vez pasado esto, habrá otra persona esperándonos para lavarnos las manos muy bien con agua y jabón. Pero ¿saben qué también? Si no tenemos agua y jabón, podemos utilizar gel antibacterial. Con estas medidas, te cuidas tú, me cuido yo y nos cuidamos todos. Ya me puse la segunda vacuna. Yo también. Y pensar que llevamos más de un año sin vernos. Dicen que el amor no espera, pero en esta cuarentena miles de historias tuvieron que hacerlo. Y hoy se escriben con más fuerza. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Y Daisy nos trae una bebida muy rica y sobre todo un postre. Porque una buena comida lleva un postre. ¿O no, Daisy? Sí. En los tres tiempos de alimentación debemos incluir el postre, dime si no. Oh, efectivamente. Bueno, se alcanzan los macros. Pero hay que tener mucho cuidado. Igual con qué tipo de postres escogemos. Sí, exactamente. Uy, de repente metemos cada... Cada cosa. Bueno, en el caso de los plátanos, lo que mencionábamos, tenemos plátanos todo el año, pero no por eso nos vamos a comer un racimo de plátanos. Sí, o sea, no porque digamos que la fruta es importante, pues de repente abusamos, ¿no? Que sí, es muy rico frito, pero desafortunadamente cuando lo hacemos frito, le aportamos más grasa a nuestro cuerpo y entonces empezamos a subir de peso. Y al rato... Me quedo, me quedo. Al rato estamos que... Ay, ya me aprieta la ropa. Ya no me queda igual el pantalón que hace unos meses. Y más en esta pandemia, Daisy, de repente como que nos subió de peso. Todos subimos de peso. Vamos a preparar el agua de maracuyá. En este caso son tres cucharadas de pulpa de maracuyá. Un maracuyá, una fruta que la verdad en agua refresca. Es refrescante, en especial que pues en nuestro estado todo el año siempre hay calor. Sí, y es muy importante sobre todo que dices que hay calor, también la deshidratación. La deshidratación, efectivamente. Bueno, en la cantidad de azúcar, usamos muy pequeña cantidad nada más para evitar de que no consumir demasiado azúcar. Porque también estamos acostumbrados, efectivamente, una cucharadita pequeña nada más para un vaso de agua de fruta. Cuando estamos hablando de una cucharadita, les hablamos de una cucharadita cafetera. No de la cucharadita sopera que luego tenemos en casa, ¿no? Ahí, así que mucho cuidado. Ahí estamos viendo justamente el agua de maracuyá. Deliciosa, por cierto. Ahora todavía me voy a echar una agüita de maracuyá. Estamos hablando de cucharas y cucharaditas, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Ahí utilizamos la cucharadita cafetera. Ahí tenemos la receta en pantalla. Vamos a necesitar tres cucharadas de pulpa de maracuyá, una cucharadita de azúcar y 240 mililitros de agua. Que lo recomendable es eso, ¿no? 240 mililitros de agua, porque hasta el agua se mide, señores, ¿no? De repente, exactamente, hasta el agua es medido. ¿Hemos podido medir el agua? Sí, porque también a veces nos podemos pasar y nos podemos deshidratar a través de tomar mucha agua. Sí, ¿no? Por ahí se pueden ir los electrolitros, así que mucho cuidado. Bueno, ya que tenemos licuada nuestra pulpa de maracuyá con el azúcar, la vamos a colar un poquito, este... En especial, pues, para que no se nos vaya la semillita, ¿sí? Ok. Ay, qué refrescante, ¿no? Un agua de maracuyá. Yo ahorita te voy a robar ese vaso, Daisy. Adelante. Está muy rica. La verdad, el agua de maracuyá tiene un sabor acidito que nos hace disfrutar todo lo que es el verano. Nos recuerda el verano, así el calorcito. Bueno, en este caso le podemos hasta poner un poquito más de agua. Muy bien, por acá nos mandan saludos. Daisy dice, Rafa Méndez, yo nunca puedo separar las claras de huevo, prefiero los utensilios. También he visto que se puede hacer con una botella. Sí, es cierto. Sí. Le succionas, ¿no? Le succionas. O sea, ya hay varias opciones para poder separar las claras de los huevos. El detalle es aprender a hacerlo, porque podemos tener todo, pero a la hora que lo hacemos, bueno, hacemos... Fallamos. Oye, dice que está muy buena la música de hoy. Sí, la verdad, ya se nota que es viernes, Rafa, y muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Por acá también nos manda saludos doña Elvirita Sepúlveda. Muchos saludos a Susi y a su invitada de Secretaría de Salud. Se ve muy sabroso el huevo escaldado. Ese es escalfado, ¿verdad? Es escalfado. Las yemas se pueden usar en postres, dice. Sí, es cierto. Podemos utilizar. Muy buenos los consejos para los frijoles. Saludos también al staff. Muchísimas gracias, doña Elvirita. Por acá nos envían saludos desde Denver. Un beso y un abrazo hasta Denver, Colorado, por ahí que nos mandaron saludos. Muchísimas gracias por vernos en otros estados, hasta en otras regiones y pues obviamente también en otros municipios, ¿no? Que también es importante en nuestros municipios. Muchísimas gracias por seleccionarnos como su canal y como su programa de cocina. Ahora sí, Daisy. Bueno, ya que tenemos nuestra agua de maracuyá. Salud, por cierto, me voy a echar una agüita de maracuyá en este momento. En el caso del plátano ya también por tiempo, podemos comerlo asado, por ejemplo, que bueno, que sea pandemia, de repente pues se nos antoja una carnita asada. Podemos dejar nuestros plátanos asados, los pelamos y los podemos guardar perfectamente en el refri. Y ya nada más en el momento que los vayamos a comer, calentamos un sartén y ahí los ponemos dos, tres minutos para que se puedan calentar. Para que el plátano pues pueda soltar esa miel que tiene, ese juguito. ¿Ok? Pero en este caso yo ya lo traje asadito. Por cuestiones de tiempo. Por cuestiones de tiempo. Asadito. Pero también lo pueden hacer. ¿Le puedo poner cremita y queso? No. No, dentro de estos macros no incluyo. No, porque no lo incluimos. No se incluyen en este momento porque pues ya tenemos... No, porque no se puedan. No, porque no se puedan, sino porque ya tenemos un desayuno bastante completo, bastante balanceado. Y el incluir algo diferente va a sacar ese desbalance de nuestro platillo y lo que va a hacer también es aportarnos algo que ya nuestro cuerpo en este momento no está necesitando. O sea, la crema para el plátano puede ser usado ocasionalmente, no todos los días. Hay que recordar que este es un ejemplo de desayuno, ¿sale? Es un ejemplo de desayuno. Es muy importante. El quesito, ¿sí es cierto? El quesito. El quesito, sí es cierto. Por acá nos están diciendo que acá es el quesito, pero nada más que lo tenemos en panela. Ahora si fuera queso, queso de hojita, queso fresco. Queso fresco, ay, a ver. El famoso queso doble crema de aquí de nuestro estado. Delicioso, por cierto. Es muy rico el queso, pero desafortunadamente es un queso muy grasoso. Y por eso pues si vamos a utilizar, si esto es una cantidad pequeña de queso panela, si fuera queso doble crema tendría que ser muchísimo más pequeña. Nada más para que la cantidad de grasa que nos está aportando sea igual muy mínima para darle un reanso a nuestro platillo. Oye, y aquí en Tabasco estamos acostumbrados a lo mejor a comer tortillas. Ah, ok, bueno. En el caso de la tortilla... Porque frijoles sin tortillas no lo pongas. En este caso vamos a acompañar nuestro platillo con tortillas horneadas. Igual, las tortillas puede ser que ustedes las horneen en casa y poderlas tener ya disponibles envueltas en una bolsita de plástico bien sellada. Y cada que agarren tortillas, sellarla perfectamente. En este caso pues yo solamente estoy usando tres tortillas porque es una cantidad adecuada en la cual nuestro cuerpo está recibiendo la energía que va a requerir para empezar el día. Si yo como más tortillas, también lo que va a pasar es que empieza uno a subir de peso. Si es tortilla fresca, podríamos utilizar solamente dos piezas porque la diferencia es de que ya la horneada ha perdido el agua que tiene y entonces es donde podemos comer un poquito más. Pero no quiere decir que por un poquito más nos vamos a comer cinco o seis tortillas. Simplemente hay que tener una mejor selección con las cantidades que comemos. Hay que recordar que el carbohidrato también que es uno de los nutrientes que más abunda en las tortillas, en los panes, en las pasteles, en las pastas, en todo lo delicioso se llama carbohidrato. Hasta la fruta, la fruta también contiene carbohidratos y muy importante igual cuidar la cantidad de fruta que comemos porque es muy común igual que mi platón de fruta, pero pues eso también nos lleva a... A tener azúcar, ¿no? A tener azúcar de manera natural. A consumir demasiada azúcar, aunque sea de manera natural, pero es un aporte muchísimo más alto del que nuestro cuerpo necesita. Sí, les decía que es muy importante también cuidar la cantidad de carbohidratos porque el cuerpo utiliza, definitivamente lo tenemos que consumir. Eso es importante porque nos da energía. El cuerpo reserva cierta cantidad, no es mucha. Y lo que no usa, pues también lo reserva. Hablo de... Hay un lugar en específico dentro del cuerpo para aquellos momentos donde estamos enfermos a lo mejor saca esa energía, ¿no? Pero también hay otro lugar en donde lo reserva, que es aquí. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? También con la cantidad de alimentos altos en harinas que consumimos porque igual... Sí, están deliciosos. Son muy ricos, pero pues desafortunadamente... Pues no benefician de eso. No benefician mucho. Son necesarios para nuestro cuerpo, sí, pero consumidos en exceso no nos benefician en nada. Sí, tengan mucho cuidado en casita y nada más es cuestión de balancear y cuidar las porciones que comemos diariamente. Se puede incluir, sí se puede incluir. A lo mejor no horneadas, sino tortillas normales, ¿no? Normales. Si fueran tortillas normales, igual serían una cantidad de tres. De dos. 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 Ahí serían solamente dos. Dos tortillas normales. Bueno, pues ahí en casita a cuidar de las porciones, pero este fin de semana a lo mejor se vale comer un poquito y más de todo, ¿no? Muchísimas gracias, Daisy, por esta información. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. Pasen un excelente fin de semana, un excelente inicio de mes. Muchas bendiciones y nos vemos el lunes en Punto de las 10 para llevarles, como siempre, las mejores recetas hasta la cocina de su hogar. Nos vemos. Las caderas con el sabor de este ritmo, con el sabor de este ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias! Da a conocer el secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!